No voy a firmar, no voy a firmar, no voy a firmar, no voy a firmar, te pongo la firma que no la firmo, no voy a firmar, eso es lo que les ha dicho esta mañana el gobernador de Chukisaca a los representantes de las organizaciones sociales que no es otra cosa que decir a los representantes del MAS, porque este es un movimiento que se genera desde la misma esencia del MAS. No voy a firmar, no voy a firmar la ley 518 y punto, eso es lo que les ha dicho y en medio de esto hay un bloqueo en Yotala de las organizaciones campesinas que piden al gobierno de Chukisaca que firme ese decreto o que promulgue ese decreto y lo mismo ocurre en Sudáñez. ¿Qué cosas de la vida que nos trae esas novedades de hoy en la mañana y esa posición así tan firme del gobernador que incluso hace que me olvide que tenga que saludar a nuestros oyentes? Disculpen, buen día, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Furgón de Cola. Alex, buen día. Buenos días querido Paya, querida Raika, querido Giovanni. Creo que no te ha ido bien a vos en el negocio, que no estás entusiasmado definitivamente, ¿no? No, no, más bien sí he vendido todo, todo, pero uno va aprendiendo las técnicas, entonces ya me he dado cuenta que por ejemplo el jueves, el jueves que suben en la noche, ¿no es cierto? Desde la noche, estamos hablando pues de Semana Santa y de Cerro Chukisaca. ¿A partir de qué hora más o menos? A partir de las seis así comienza a salir la gente, ¿no? Entonces, pero estuve hasta eso de las tres de la mañana y no sé, y se vendió como la mitad, ¿no? Pero al día siguiente, en la mañana, el viernes, no, no, el viernes sigue subiendo, no, no, el viernes sigue subiendo la gente, he vendido en una hora todo, o sea, el viernes hay que vender, y no en la noche. En la noche tienes que ofrecer, si ofrecías alcohol, bueno, podías tener éxito, pero eso está prohibido. Estaba recontra, prohibido, ¿no? Pero sí, entonces el negocio es el viernes en la mañana. El viernes en la mañana es el negocio. ¿Y las ganancias? Pau Pérsimas. Pau Pérsimas. Con razón andaba. Sí. Sin muchas ganas de comenzar el negocio. Me falló el cálculo totalmente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es que compré unos vasos muy grandes, entonces, claro, ponerlo a la, poner a la mitad en el vaso grande no da. No, pues, es así horrible. Entonces tenía que llenar, entonces perdí la mitad. Perdiste la mitad de las ganancias, pero. Pero gané muchos amigos. Ya, pero perdiste la mitad de las ganancias, no perdiste en el capital ni nada de eso. No, pagué el capital de mi arroz con leche. Y después salió. Gané. Ganaste. Pero no gané, no gané, no gané mucho. Lo que, lo que pensabas ganar, o lo que en justicia deberías haber ganado, ¿no? Porque, ¿a cuánto has vendido el vaso? Paso. Eh, a cinco pesitos que no te hacen ni rico ni pobre, ¿no? Ni más rico ni más pobre. Igual el chocolate, pero premium, ¿no? Es decir, además con los mejores materiales, etc. Entonces, como te digo, no fue un buen caso. Sí, pero como vos dices, Alex, no es para que tengas esa actitud o esa sensación de esa conducta que tienes ahora. De pronto que estás muy apagado. Estoy un punto. Y, sí, estás un punto porque has perdido, has perdido parte de las ganancias, pero hubo ganancias. Has ganado mucha experiencia porque para el próximo año, Dios mediante, ya no vas a ofrecer el arroz con leche en la noche. Ni te vas a malanochar ni nada, vas a descansar. Tranquilo, de pronto en la noche tengas que hacer el arroz con leche y el viernes en la mañana sales a vender tempranito, que es cuando el negocio funciona definitivamente. Sí, sí, sí. Siempre hay que abrazar las experiencias, pues todo se acumula. Se acumula, ¿no? Todo suma en esta vida. Y en tanto hay que abrazar las experiencias y hay que abrazar también las decisiones así tan firmes como la que les ha dicho esta mañana, el gobernador se ha dicho delante de ellos y ahí en plena reunión. Sí. Les ha dicho no voy a firmar y no voy a firmar y no voy a firmar porque esa ley no corresponde definitivamente porque, a ver, me piden que normemos una transferencia de recursos económicos a las alcaldías cuando esta es una entidad autónoma, por eso es autónoma, y menos puede venir una misma ley que salga de los mismos asambleístas que debieran defender la autonomía de la entidad son los que primero van y dan un tiro al pie y eso no puede ser. O sea, cuando... Sería interesante que los del gobierno, los, mejor dicho, los del MAS, Chukisaca, le digan al gobierno nacional también, usted está obligado a transferir el 50% de los recursos por una simple ley y nada más. Quisiéramos que actúen en la misma consecuencia también. Sería muy interesante que pudieran hacerlo los dirigentes del MAS y en esto quiero ser claro y concreto. Este es un movimiento netamente político porque está encabezado por la dirigencia del MAS y cuando ellos encabezan esta clase de movimientos, ellos no conspiran, ellos no están buscando que la administración de un gobierno departamental pues tenga que caer por los suelos, ellos con este tipo de actitudes no están buscando ningún tipo de golpe. Nada de eso, señoras y señores. Sí, así es. Y bueno, la cosa se pone en este sentido ya es un callejón un poco sin salida. Pareciera que sí. Porque claro, nosotros nos amanecimos con las buenas noticias de que se iban a reunir y iban a dialogar. Están reunidos, están reunidos, están dialogando. Pero con esta respuesta de Condori, ¿qué ya puedes esperar? Pero me parece que es una respuesta correcta. Si se van a radicalizar, los que dicen la Futspot es que la solución está en manos de la gobernación, que ellos han sido muy flexibles, etcétera, etcétera. Pero como se ven las cosas, esto tiende a radicalizarse. Es decir, primero, que como vos dices, es un movimiento radical. Es decir, políticamente radical, ¿no es cierto? Y ahora, pues claro, obviamente también se quiere parar firme con todo. Y que se pare, y a mí me parece bien que se pare, que se pare, porque sí es necesario. Pero entonces esto va a ser una guerra de desgaste, porque se vienen los bloqueos, ya tenemos un bloqueo, dos bloqueos, o sea, y verás que van a seguir sumándose los bloqueos. Entonces es una presión, es un desangre, es una joda para todos, para todos los que vienen, salen, entran, este, de sucre. Entonces, ¿qué, qué? A ver, si en esa, en esa lógica, Alex, en esa lógica, lo que yo estoy esperando a continuación es que de pronto el bloqueo pueda durar un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, no sé cuántos días, cuántos días vaya a durar. Pero después de eso, será posible que la fiscalía departamental, que los fiscales, la fiscalía general, vayan a abrirle un proceso penal al dirigente de la FUPOCH por haber bloqueado a la ciudad de Sucre, o en algunas provincias de Chiquisaca, esto trayendo a correlación lo que ha ocurrido con el bloqueo y el paro de Santa Cruz. Porque al final de cuentas, si a Camacho le pretenden seguir un proceso y al resto de los dirigentes súbicos por haber parado y bloqueado el departamento de Santa Cruz, ¿acaso no tendría que corresponder lo mismo en el departamento de Chiquisaca? Todos seguramente, no todos, de pronto la mayoría va a decir, sí, tendría que corresponder lo mismo. Pero la pregunta es, ¿será que el Ministerio Público se va a brindar a realizar ese tipo de acción? Habida cuenta de que, ¿quiénes son los que reclaman? Son la gente que apoya al más, al gobierno. Claro, no, esto es cantado. A ver, los cívicos cruceños ya están en eso, han sido citados, creo que seis, ¿no? Dirigentes entre los que está también el vicerector de la universidad. A declarar. A declarar, a declarar, pero eso es una forma de amedrentamiento, es una forma de decirles, miren, esto no va a quedar así. Cuando quieran o queramos, podemos utilizar también este as bajo la manga para joderlos. Y ahora harán lo mismo, harán lo mismo con los que han empezado a bloquear en Chiquisaca. No lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Pero porque son del más, pues, querido. Y sabemos que todavía aún, y más aún, la justicia está digitada por el momento del socialismo. Entonces, a sus cuates no les van a hacer nada, viejo. Y deberían, porque es un alto perjuicio, ¿no es cierto? Y sin razón, sin motivo. Y en pleno, y en medio de esta situación, ¿qué salida ves? ¿Ninguna? Yo no la veo. ¿Vos, Raika? ¿La ves o no la ves? ¿La ves o no la ves? ¿La firmas o no la firmas? Ella está comiendo sus galletas en este momento, está reponiendo sus fuerzas, sus energías, así que no hay necesidad de quitarle tanta energía. Pero, si ella quiere hablar, adelante, que hable. Adelante, Raika, ¿no? Esto es... Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser la salida a este problema, definitivamente? Yo no le encuentro ninguna razón. A ver, cuando aprueban esta ley, cuando dicen recursos adicionales. Adicionales. ¿Qué son los recursos adicionales? ¿Dónde está escrito con una palabra que diga en el plan operativo anual recursos adicionales? No hay en ninguna parte. No hay. Entonces, si vos apruebas una ley, se supone que estás aprobando una ley sobre algo concreto, algo que sea así tangible, que se pueda percibir, que se pueda un poco hasta quizás tocar, por decirlo, lo más exagerado, para poder aplicar la ley. Pero vos les preguntas, ¿cuáles son los recursos adicionales? ¿Con cuánto está inscrito ese recurso? No hay absolutamente nada. No figura, es más, en ningún documento que se maneja en el ámbito presupuestario de la gobernación. No hay una sola casilla que diga recursos adicionales. Entonces, si al final fuera, o si fuera tanta la presión del gobernador, de los campesinos y el gobernador, terminara cediendo a esa petición y diría aprobamos y los recursos adicionales de la gestión 2022 se van a ejecutar en el 2023 para que lo que ustedes dicen, e incluso tenemos que transferir el 50% a ellos, llegado el momento yo tendría que preguntarle, ¿dónde están esos recursos? Claro. ¿Cuáles son? Enséñenme ustedes. Ustedes me dicen, me ponen una ley, pero enséñenme dónde dice recursos adicionales. Esta mañana, hablando con la asambleísta Caterina Ovando, ella decía, pero están ahí, están ahí, han quedado de la gestión 2022 y ha quedado algo de 89 millones de bolivianos. Bueno, me dice que están ahí, pero cuando están ahí, esos quedan registrados como en caja y bancos, que es muy diferente de los recursos adicionales. En los hechos, a mí, como gobernador, estoy poniendo como ejemplo, me están pidiendo que ejecute recursos adicionales y yo voy y busco en el POA y no encuentro nada. Entonces, ¿qué voy a ejecutar? ¿Qué voy a ejecutar? Si me dicen, ah, pero ¿sabe qué, gobernador? Esos recursos están en caja y bancos, pero ¿dónde dice que debo ejecutar caja y bancos? En ninguna parte. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista así legal, legalista, legalmente hablando, no hay. No corresponde. No corresponde, no hay, no hay esos recursos, pero dicen que van a, le están diciendo al gobernador que ejecute esos recursos adicionales. Bueno, pero entonces, este, lo, lo que sucede y lo que vaya a suceder acá, hermano, es básicamente una, 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 un mame. Claro, pero, pero es, va a ser un error. Es un error, pero además una carrera de desgaste. De desgaste, nada más. De desgaste y a ver quién es el que aguanta más y sin embargo, como vos dices y como lo ha explicado también este, el gobernador mil veces, eso no puede, o sea, no procede legalmente, ¿no es cierto? Es, es una ausencia de sentido terrible a los que nos estamos metiendo. No procede en eso y además de eso, el otro punto no procede, la transferencia del 50% de los recursos económicos a las alcaldías. Ya en la, la anterior semana, el alcalde de Sucre, Enrico L. Año, decía, esta ley es un poco más confusa, ¿no? Es una ley confusa, no es nada clara, más o menos utilizaba términos similares para calificar a esa ley y decía, lo que debe ser esta ley tiene que tener mayor equidad. Y esta mañana, Caterino Bando decía, sí, tiene que haber mayor equidad, porque no es posible, por ejemplo, decía, que una ciudad o un municipio de Sucre que tiene más del 60% de la población del departamento de Chukisaca, según las palabras de la asambleísta Caterino Bando, es que debería tener más o menos en la misma proporción la cantidad de recursos económicos que están pidiendo todos los municipios. Pero después yo le pregunto y le digo, ¿usted está dispuesta a meter las manos para decir que efectivamente Sucre, Chukisaca, Sucre, debe acceder a esos recursos? No, 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 ese no es mi problema, eso ya tiene que ver la parte de la planificación, ya será como deciden ellos. Pero si queremos hablar de equidad, definitivamente Sucre, el municipio de Sucre, debiera reclamar en esa proporción la asignación de los recursos económicos. Lo que pasa es que en los últimos 10 o 15 años o quizás más años, lo que los sucrenses se han olvidado o no se hemos olvidado, que la gobernación de Chukisaca también pues es nuestra fuente de financiamiento y tiene su responsabilidad con la ciudad. Ella decía, ¿cómo es posible que Sucre tenga que recibir sólo 8 millones del POA? Entonces uno se pregunta qué diablos hacen los representantes de la provincia europea, qué diablos hacen en la Asamblea Legislativa Departamental estos representantes que no son capaces de abrir la boca y de reclamar por el lugar, la tierra que primero les manda como sus representantes y segundo por la tierra que demuestra tener la mayor cantidad de población que el resto de Chukisaca. Eso definitivamente es inadmisible. Ahora, hay que remarcar lo siguiente, pues Alberto, hay que remarcar lo siguiente, el asambleísta departamental Ricardo Zárate, que es jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo, que es la bancada que ha propuesto y ha impulsado esto, aunque por detrás está en la Coordinadora de Movimientos Sociales, que incluye a la FUTBOT y otras organizaciones sociales afines al MAS, remarcaba en un inicio esto que tú reclamas a las autoridades departamentales, y es que con la misma fuerza se pide al gobierno central y no de manera timorata que también asigne a las regiones un 50% de los recursos, porque finalmente ese es el aspecto central del pacto fiscal que el gobierno se niega a debatir. ¿Qué tal si las regiones, como lo ha planteado Santa Cruz, únicamente le dijeran, auméntenos los recursos, denos un 50% de esos recursos que nos tocan? Y ahí Ricardo Zárate decía hace un tiempo, ¿cómo vamos a exigir eso al nivel central si a nivel departamental no podemos hacer lo mismo? Pues bien, debía actuarse en ambas bandas si uno quiere ser consecuente, ¿verdad? No ser timorato con unos y ser duro con otros. Primero eso. Luego, a mí me parece que hay una posibilidad de acuerdo si tanto la Federación de Campesinos, las organizaciones del MAS y el mismo MAS entienden que esta ley tiene que seguir un curso, que es primero el curso que va a seguir en la asamblea departamental donde ya ha sido objetada, va a haber un tratamiento, etcétera, etcétera. Y luego además la consulta judicial que va a hacer la gobernación de Chuquisaca. Y no solo eso, no solo esperar a ver qué dice la justicia, a ver si esta ley es constitucional o anticonstitucional, porque bien podría salir el fallo rápidamente, porque sabemos que cuando hay intereses de gobierno, pues sí, sí funciona así la justicia. Sino también tomar en cuenta algo a lo que todavía yo no he escuchado una real apertura, ojalá la haya, y es a quitar ese porcentaje del 50%. Porque si algo se puede rescatar de esa ley, es que es una ley que exige un plan de inversión, y un plan de inversión debiera haberlo, porque no lo ha habido en la gestión de Esteban Urquizu, que ha gastado el dinero a diestra y siniestra, no es que no le vamos a exigir un plan de inversión a Damián Condori, a mí me parece que debe haberlo. Pero lo grave es que te digan que 50% que vaya a los municipios de Chuquisaca. Y habrá un POA, Luis Alberto, pero esos recursos adicionales han ido directamente a tapar huecos, y en eso nosotros no podemos como hacer de la vista gorda. O sea, y está bien, de pronto que la gobernación puede tener huecos por tapar, porque tiene muchas deudas, pero tiene que haber un objetivo central al que destinar esos recursos que ingresen, y que ya después, en 2024, ya no van a ser adicionales. Porque si bien ahora no están con ese denominativo, van a entrar y se van a inscribir directamente en el POA. Entonces, ¿qué proyecto macro le ofreces a la región, le pones a discutir a las organizaciones sociales, para que nadie se esté peleando y esté diciendo más aquí y más allá? Porque si no, yo voy a reclamar un montito para mi proyecto de electrificación, y otro para la triangular cinteña, etcétera, etcétera. Y encima voy a quedar descontento porque no me va a bastar. Y ese es el punto, Ray, que ese es el punto. En realidad, eso es lo que los mismos asambleístas han hecho. Yo me refiero a esa situación. No estoy queriendo validar qué elementos considera la planificación o no. Lo que pasa es que son los mismos asambleístas quienes se prestan en la aprobación del POA a aprobar esta clase de proyectos donde dicen por allá un poco, por allá otro tanto y listo. Son ellos mismos y después empiezan pidiéndote un plan estratégico, un plan de inversiones, cuando ellos saben que sí, la gobernación de Chiquisaca tiene un PTDI, creo que se llama ahora un plan de inversiones, que son para cinco años y en eso debe enmarcarse el plan. Entonces, lo que pasa es que los asambleístas nos intentan hacer ver que de pronto la gobernación no tiene ni la más mínima idea de cómo va a invertir esos recursos cuando en realidad son ellos los que terminan aprobando esas cosas. Si ellos fueran consecuentes y dirían específicamente de que la gobernación no tiene ni la más mínima idea de lo que es inversión, incluso hay algunos asambleístas que han dicho que se están despilfarrando los recursos económicos, pero a la hora de aprobar lo aprueban. ¿Por qué? Porque su municipio le dice, para mí está yendo 300 mil, para mí está yendo 2 millones, para mí va 3 millones, así que ustedes tienen que aprobar sí o sí. Entonces, ¿cuál es la actuación consecuente de la asamblea? Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, ¿por qué quiero decir que este es un plan más de carácter político? Yo no lo hago por defender al gobernador, ni mucho menos, sino porque realmente, o sea, nos lleva a una situación que uno se encuentra ya desesperado, cuando en realidad ellos son los primeros, los masistas, en reclamar y en decir que necesitamos la reactivación. Pero cuando estos quieren ver sus intereses, no es ni siquiera, Alex, ni siquiera el interés de la gente, sus intereses políticos, nos llevan así, sin más ni más, a estas situaciones y eso no puede ser. Claro, y es una situación límite, ¿no es cierto? Porque de alguna manera se atrincheran las posiciones, ¿no? Unos con más razón, otros sin razón, pero el asunto es que no encuentran y no hay flexibilidad, porque de alguna manera no es que es un proyecto, digamos, o una crítica sagaz para salir adelante con cosas buenas, ¿no es cierto? El asunto es bloquear, realmente. Es bloquear nada más. Claro, también Condori lo dice, saca sus publicidades y de alguna manera es verdad. Tiene razón, dice, me están bloqueando, quieren bloquear mi... Y hay otra cosa también que es paradójica. Y no solo ya su gestión, sino bloquear su... Hay otra cosa paradójica, ¿no? Cuando los alcaldes de los municipios se acercan a la gobernación y gestionan proyectos, porque varios de los alcaldes han gestionado y junto con el gobernador y la gobernación han determinado ejecutar proyectos. ¿Y qué es lo que piden los alcaldes? Entonces, generalmente, que en lo posible, en lo posible, la gobernación se haga cargo casi del 100% de la ejecución del proyecto. Y en ese sentido, lo han logrado. Y eso, por ejemplo, se considera como un gran logro cuando vos vas y tocas una puerta y haces que el financiador te lo financie en el 100%. Eso es un gran logro. Pero ahora, resulta que ellos dicen, transfíranos el 50%, que el 50% vamos a poner nosotros. Cuando en realidad nunca han tenido esa actitud. O sea, nunca han tenido esa actitud de decir, para tocar, a ver, yo quiero un puente que se construye en Sudáñez. Y el de Sudáñez va, toca la puerta y le dice, gobernador, nosotros queremos el puente, pero ¿saben qué ustedes de la gobernación? Si, pongan el 100%. ¿Cuándo más pondremos nosotros el 5% o el 10%? No queremos porque no tenemos plata, no nos llega, tenemos otro tipo de demandas de nuestra gente. Así que, por favor, gobernador, ya vamos a poner el 90%, tu info. Pero ahora, te piden en la ley que solamente te transfieran el 50% porque vos quieres poner el 50%. O sea, semejante contradicción no puede ser. Pues todos estos elementos hacen ver nomás que este movimiento no tiene ningún tipo de asudero desde el punto de vista legal, técnico, jurídico, lo que quieras, para llevar adelante el desarrollo del departamento. Y lo único que está buscando es esto, es generar un movimiento político que a la hora de la verdad, cuando lo generan los masistas, no implica una conspiración, no implica un delito. No, 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 no implica, pues, impedir el normal desarrollo de la administración pública, no implica nada de eso, no implica ni siquiera golpe, ¿no? Pero si los maestros se levantan y le piden al gobierno queremos mayor incremento salarial, queremos mayores ítems, mayor presupuesto, ah, no, esos son golpistas, esos son conspiradores, esos están intentando tumbarle al gobierno. Mira, ¿cómo leemos o cómo se lee las cosas de acuerdo al color político que se manifiesten? Cuando los hechos definitivamente son los mismos y nada más. Sí, eso es realmente un mal, que lo venimos denunciando desde que comenzamos este programa, es decir, la ley no es igual para todos, la ley tiene colores, el color de la ley, y hablando de ley, nos han mandado un mensaje, querido... La ley, la ley, no solamente tiene colores, sino también la ley tiene magos. Magos. Magos, sí, magos, ¿no? La ley que me mira así, tiene magos, la ley tiene magos, y los magos están en el Tribunal Constitucional Plurinacional. A ver, vamos a leer. A ver, esta mañana, no, ayer, William Solá, nuestro colega, conversó con el ministro Iván Lima. Y el ministro Iván Lima le manifiesta su preocupación porque hay una sala de dos magistradas que tienen mucho retraso, ¿ya? Pero no son los únicos, así como ellos, hay retrasos en las otras salas y resulta que los procesos, porque estamos hablando en un Tribunal Constitucional donde se definen derechos, y los derechos, de acuerdo a la normativa internacional, no deben esperar más de 48 horas para resolverse, porque es vulneración de derechos. Pero la vulneración de derechos, vos sigues un proceso, y después sale de un año, dos años y tres años. Pero en el Tribunal Constitucional hay magos. ¿Por qué? Hay magos. Raica, ¿por qué hay magos? Nadie sabe. ¿Por qué? ¿Por qué hay magos? ¿Por qué? Porque primero es evidente, y lo está diciendo el ministro de Justicia, que hay procesos que tardan dos años, tres años en resolverse, incluso puso como ejemplo un caso que no se resuelve hace ya más de tres años. ¿Pero qué es lo que ocurre en el Tribunal Constitucional? Y por eso yo les llamo magos, ¿no? Magos, les llamo magos a ellos. ¿Por qué? Porque resulta que un proceso que sale, que se conoce públicamente hoy día, resulta que sale con fecha del año 2022 de enero. ¿No? Sale así. Te muestran, te dicen, no, pero si aquí está la notificación, la sentencia dice que es del año de junio de 2022. El último, por ejemplo, que yo veía y que todos hemos visto, este es relacionado con esto de la notación libre de, para personas del mismo sexo. Recién se conoció hace dos o tres semanas de manera pública. Recién fueron notificados las personas que estaban en este proceso. Pero ellos les notifican con la resolución que ha salido en julio o en agosto de 2022. ¿Acaso no puedes decir que estos no son magos? Son magos, magos, magos. Son los prestidigitadores, en realidad. Son magos totales, ¿no? Entonces son magos y hacen aparecer una resolución que sale, que aparece con la fecha de 2022, de julio de 2022. Pero recién comenzaría a aplicarse a partir de marzo de 2023 porque se conoce públicamente. Muy bien, nos escribió Mario Orías. Mario Orías, que es un oyente y un amigo, un colega, le mandamos pues saludos. Él nos dice, a raíz de la nota que publicaron en el periódico acerca de las denuncias de retardación de justicia en alguna sala del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia que el mismo, como acaba de mencionar, el mismo ministro Iván Lima realizó. La senadora Silvia Salame fue entrevistada también y pidió a la ciudadanía y litigantes que les hagan llegar sus denuncias sobre casos de corrupción y retardación para que evalúen inhabilitaciones aplicando el reglamento en términos de eficacia y eficiencia en su desempeño. El tema se pone candente porque además advirtió a los actuales magistrados que aspiren a postularse nuevamente, lo piensen bien. Lo piensen bien porque sí ellos tienen retardación. Parece que no lo están pensando bien porque ya hay un candidato, ¿no es cierto?, un postulante que yo sepa y estaba escuchando la radio y es alguien que ya ha estado en el Poder Judicial en Tarija. No, pero es mago, pues. O sea, ¿cómo es mago puede aparecer donde sea? Este es Mandrake. Entonces, claro, lo han criticado y dicen que ¿cómo vamos a poder hacer una renovación de la justicia, no es cierto?, y los mismos, ¿no es cierto?, administradores de ahora esta justicia tan observada se vuelven a postular y los aceptan. Ahora, lo que decía Mario Rías y ponía como referencia lo que ha dicho la senadora Silvia Salame y yo quisiera colarme o agarrarme de esto de la retardación de justicia. ¿Qué deben hacer o qué se tiene que hacer para evidenciar estos casos de retardación de justicia? Y en el caso específico del Tribunal Constitucional son plazos y son plazos perentorios en los cuales se deben resolver todo este tipo de situaciones. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, cuando ya sale el auto de vista, el fallo, como quiera llamarse, sale, resulta que ese documento sale con la fecha que valida el cumplimiento de estos plazos. Entonces, ¿qué haces en ese momento? ¿Quién denuncia esa situación? Y esto, en varios casos, ya es una moneda corriente, es una moneda corriente especialmente en aquellos casos que son un poco más, de mayor relevancia política, podríamos llamarle, es que se maneja así de esta manera, que conoces hoy día la resolución, pero resulta que en el papel te dice que esa decisión se había tomado en enero de 2022. ¿Cómo tendríamos que hacer o cómo tendrían que hacer o qué tendrían que hacer los ciudadanos para denunciar ese tipo de situaciones? Que son cosas que ocurren de manera constante, pero al parecer, a la hora de la verdad, una vez que ha salido el fallo, creo que ya nadie quiere hacer absolutamente nada. Y esa es una forma, a mi parecer, incorrecta de aplicar definitivamente la justicia constitucional. Grave, 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 grave en todo sentido, y ahora, bueno, como te dije, aquí está. El señor que se ha postulado al Tribunal Supremo de Justicia se llama Hermen Flores Eues, un abogado del Departamento de Tarija para el cargo del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, así iremos viendo también nueva gente que se va a sumar, pues, a este nuevo proceso de elección. Y como dice, y como dijo la abogada Salame, a quien aprecio mucho, además, deberían pensarlo bien y todos deberían pensar... No, eso ha dicho el ministro. Eso ha dicho el ministro. El ministro dice que deberían pensarlo bien si quieren postularse nuevamente. Y de hecho, y si habla el ministro es que seguramente él conoce, conoce de estos casos, que seguramente hay personas que incluso ya le han ido a tocar la puerta para decirle yo quisiera postularme para otro cargo, ya no en el mismo, en la misma institución, pero de pronto si estaba en el Consejo de la Magistratura, mire al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo y así. Pero él ha dicho que lo piensen bien. A ver, ojalá que se cumpla esa cuestión de que lo piensen bien, porque así como está la justicia en este momento, yo creo que ninguno, absolutamente, ninguno de los tribunales, mejor dicho, de los magistrados, pues, tendría por lo menos ese respaldo moral, el respaldo moral, sobre todo, para decir ahora yo habiendo estado en el Supremo, ahora me voy al Constitucional. Ninguno de ellos, o sea, tendrían que ser demasiado caraduras, definitivamente caraduras, para agarrar e ir a presentar nuevamente sus papeles, sabiendo de que la población en este periodo constitucional de los administradores de justicia, pues, les ha reclamado, les ha dicho que no estaba bien como administrado, y el papel más vergonzoso que nos han mostrado, justamente, todas estas personas que están en este momento en estos altos o instituciones del órgano judicial, que nos han mostrado con los problemas de 2019, que cuando el poder político se volcó, todas estas personas inmediatamente se volcaron a favor del poder político. Se vuelca el papel en 2020, a fines de 2020, y en 2021, cuando entra un nuevo gobierno, ¡pum!, todos estos se vuelcan de la misma manera también. Es posible que hay algunas personas que hayan actuado de manera técnica y resuelto sus casos, que está bien, pero al otro lado, estas mismas personas, al ser representantes de la justicia, nunca han tenido el valor de decirle al poder político, no se entrometan en nuestras funciones y déjennos trabajar de manera independiente, nunca, porque los dueños de la justicia, en este caso, el ministro Lima, por un tiempo, y después el que también venía era Wilfredo Chávez, en su calidad de procurador, que entraba y salía gran operador, hacían lo que les daba la gana. Una muestra, por ejemplo, es esta de que Marvin Molina, creo que es el magistrado, que incluso se le ha filtrado un audio, continúa, continúa en el ejercicio de la función plena, y nada raro, y nada raro, que se constituya en candidato para las próximas elecciones. Uno dice, faltaría más, pero en nuestro país, con esta condición de falta de moralidad, de nuestras autoridades, hombres y mujeres, en estas tres altas instituciones del órgano judicial, puede ocurrir definitivamente cualquier cosa. No, yo creo que va a ser así. Es decir, si algo he visto yo, digamos, en todos estos procesos de ocupación de cargos institucionales, de puestos públicos, de responsabilidad, es justamente que no tienen vergüenza. Es decir, la vergüenza es algo que no es un atributo de la clase... ...de funcionarios públicos, de muchos de ellos, es decir, hay que salvar excepciones que seguramente las hay. Pero en la justicia se han acomodado, como vos dices, pero de la mejor forma. Uno de esos ejemplos, si es que no estoy equivocado, es el mismo fiscal Lanchipa, ¿no es cierto? Claro, camaleón. O sea, pues, 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 que increíble, que increíble, que yo... Camaleón, camaleón, más en ese tono, Ana. O sea, ¿no? ¿Cómo ha durado? ¿Cómo sigue ahí, no? Y como vos dices, ¿cómo siguen ahí gente que ha sido acusada de vender la justicia, que les han grabado? Pucha, ya que más... Y continúas. Ya que más. Es decir, ya que más nos pueden decir, ¿no es cierto? Y el ministro... No hay vergüenza, cero vergüenza. Los manes están, no sé si están conscientes, pero están convencidos de que lo están haciendo bien. Claro, y en ese sentido, y en ese sentido el ministro advierte, ¿no? Que lo piensen bien, dice el ministro, el ministro Lima, pero al mismo tiempo el ministro Lima no nos demuestra, pues, consecuencia en su actuación. De pronto quiere advertir a unos que de pronto no, 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 no le caen bien a él, pero en otros él deja pasar no más, como el caso de aquí del Consejo de la Magistratura, que incluso él salió a justificar ese tipo de... Así no, o sea, así ministro, así ministro, no, pues, no nos va a enseñar a los bolivianos que la justicia debe ser de acuerdo a lo que usted nos diga, no, tiene que mostrar consecuencia. Si usted quiere luchar contra estas cosas malas, ilegales, irregulares dentro de la justicia, hágalo en esa actitud consecuente, con unos y con otros, pero si va a pretender apañar a unos y de pronto querer ser duro con otros, no funciona tampoco la cosa, ¿no? Bueno, así es, y como seguimos viendo, entonces sigue el color de la política. Morales amenaza con organizar ronderos y recibe duras críticas. Y ya que puedes pensar de esto, querido, es decir, como te dije, es decir, ya no solo que no dejan entrar ni el vicepresidente, sino ahora quieren armar estos grupos a lo peruano, ¿no es cierto?, que eran grupos armados, además, ¿no es cierto?, para vigilar, digamos, su entorno. No, ahora lo escuchaba a Loza y decía, no, nos vamos a, nos vamos a, ¿cómo se llama?, a organizar como ronderos, pero sin armas, ¿no es cierto?, es decir, es decir, no sé cómo se van a defender, o qué, pero están acusando que ya desde hace un año no existe la presencia del Estado, que estos manes en el Chapare denuncian la presencia de extranjeros, que seguramente tienen actividades ilícitas y están un poco más asustados. Entonces, Morales dice, no, lo vamos a hacer nosotros, es decir, si Castillo no nos tira pelota, lo vamos a hacer nosotros, vamos a armarnos, etc. Esto ya lo dijo antes, ¿no es cierto?, que había que armarse, había que hacer ejércitos populares como en Venezuela, etc. Entonces, esto no nos manda un buen mensaje para nada, no es el mensaje adecuado para Bolivia en este momento. Y el problema es que estamos plagados de ese tipo de mensajes y contradicciones fundamentales al Estado de Derecho, comenzando por los bloqueos que aquí nos están jorobando, terminando en esto que quiere hacer Evo Morales, o pretende, o se le habrá chispoteado, o no sé qué, de organizarse y armarse, aunque Loza dijo que van a dar rondas en la noche, pero sin armas. Tengo un sueño. Ay, Jafa, tengo un sueño. Tengo un sueño y de pronto creo que en algún momento, en esta pelea que se ha desatado al interior del MAS, en algún momento la misma gente del gobierno va a empezar a aplicar la mano dura contra la misma gente del MAS, que tiene esta clase de palabras, de ideas, de sugerencias, que si vendría en este momento de parte de la oposición o del Comité Cívico de Santa Cruz, sería considerado como conspirador, golpista y otro tipo de calificativos. Pero yo creo que en algún momento el gobierno va a reaccionar a eso, y algunos ya lo han dicho, por ejemplo a Romero, que al haber dicho que en algún momento, según un audio, que se dice que en algún momento el pueblo se va a levantar y algunos le han dicho, ah, Romero es el golpista. Entonces, si consideran a Romero que es golpista, ¿por qué no le abre un proceso? Tendría que actuar como han actuado con el resto de la gente que no está en la línea del MAS. Pero, en mi opinión, solamente eso es un decir porque esas son formas abusivas de actuar del poder contra la gente que no tiene el poder, así sea la misma gente del MAS, porque ya no puedes decir absolutamente ahora nada. Si vos dices en este momento, ah, las bases de mi barrio se van a levantar, te van a decir que sos golpista, si es que no estás en la línea del gobierno. Pero si estás en la línea del gobierno, como ocurre en este momento, con el movimiento del MAS, de los campesinos y de algunos alcaldes de la FUPOCH, vas a decir, no, si nos vamos a levantar a no, ellos tienen toda la razón. Están reclamando sus derechos porque la gobernación no les hace caso. Hay un comentario, saludamos a José Rocha. El fiscal Lanchipa tiene un cargo institucionalizado elegido por un periodo, por eso no se lo puede cambiar libremente como otros cargos. Pero bueno, no estamos reclamando sobre la cuestión del periodo constitucional, sino de esta forma camaleónica, camaleónica de actuar. Más allá de lo legal, eso también es lo legítimo. Y en el país es una cosa como si no pasara nada. Entonces, lo que nosotros debemos exigirles a nuestras autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas, es que tengan consecuencia con sus actos por una parte y no nos intenten mostrar las cosas que si viene de un lado, se las debe leer de esa manera, que si se vienen del otro lado, hay que leerlas de diferente manera. Eso es lo que no queremos porque eso implica la no aplicación de las normas de manera correcta cuando en el país nos dice, todos somos iguales ante la ley, nada más, ¿no? Sí, efectivamente, eso es la justicia y no la injusticia. Ya, 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 nos vamos, nos vamos. Entonces, gracias por las galletas. El próximo año esperen una nueva partida del arroz con leche. Del arroz con leche, con más ganancias. Con más ganancias, pero esta vez no me voy a autosabotear. Muy bien, muchísimas gracias, hasta mañana.